hola a todos amigos de youtube aquí estamos de nuevo con un vídeo más y decirles el por qué el cambio de bicicleta cuál es esa bicicleta y bueno aquí vamos en su día tenía la orbea okam la trh50 la verdad que muy buena bicicleta para para lo que cuesta una bicicleta espectacular para lo que cuesta y muy fiable una bicicleta muy bonita además y creo que que me sirvió me sirvió muy bien para volver a retomar el mountain bike en mi vida y creo que es algo que agradezco mucho pero claro yo probé la orbea wild una bicicleta con un motor de asistencia una bicicleta eléctrica y me sorprendió hizo que cambiara el chip un poquito y yo no estoy aquí para para competir ni para ponerme en forma ni nada de eso eso viene después o sea realmente estoy para divertirme con la bicicleta y no no para otra cosa siempre me he tomado el deporte como algo divertido y no como algo obligatorio y me sorprendió mucho poder llegar mucho más lejos y hacer rutas desconocidas sin problemas a quedarme muy abajo o muy arriba o muy adentro porque tengo la asistencia me puede sacar de ahí perfectamente decirles que la nueva bicicleta en una marca desconocida para mí con una estética desconocida para mí además totalmente fuera de lo que a mí me gusta en las bicicletas y bueno la marca high bike no la conocía y se trata de una high bike full seven ese duro la 5.0 lt me necesita bastante raro yo no he visto ninguna más por aquí no normalmente si veía orbea hokan por un tubo pero este tipo de bicicleta no lo había visto nunca y la marca era totalmente desconocida pero bueno me dejé llevar y ha invertido en esta marca a ver qué tal va tiene una horquilla yari delantera de 150 milímetros que en combinación con un abortivador rock shock deluxe y una goma de 27 y medio plus de 2,8 esto baja que se las pelas o sea es impresionante bajó muchísimo más rápido con la orbea hokan muchísimo más seguro que con la orbea hokan es mucho más suave no notas nada el terreno parece que pasa por encima de los baches como si fuera una moto de motocross o sea es impresionante cómo va después tiene discos de freno delantero de 203 milímetros y 180 detrás delante 203 y 180 detrás y hay que tener cuidado con cómo frena porque te puede llevar algún susto sobre todo con el delantero porque frena muchísimo si vas en terreno suelto por ejemplo después llevar algún susto tienes que dosificar bastante el freno delantero porque es bastante potente las manetas son la mt 520 y muy bien súper contento nunca había tenido una bicicleta de alta gama por eso quizás estoy muy sorprendido el motor es un yamaha pw st de 250 vatios pero tiene 70 newton metros o sea tiene más par motor que mi harley davison es alucinante tienes que tener mucho cuidado porque tiende a derrapar a escarbar y tienes que tener mucha técnica cambia totalmente el concepto de de mountain bike y de y de técnica a la hora de llevar este tipo de bicicleta cuáles son las ventajas de una bicicleta eléctrica en este sentido pues mantener a raya las pulsaciones vale no que no se te disparen las pulsaciones mantener a raya el cansancio llegar mucho más lejos y hacer rutas mucho más largas en menos tiempo tiene cinco modos de asistencia creo que son dos ecos y después los demás por arriba que son puro puro power vale siempre lo tengo la tengo siempre en los dos modos más más flojos me gusta que el motor esté por detrás mía el primero creo que te quita el peso de la bici el siguiente ya tiene un poquito más de tirón pero tampoco es tanto y al siguiente sí que ya está por encima tuya y ya es una bicicleta eléctrica 100% pero me gusta tener una asistencia en la que no note que no note yo la asistencia sólo que me gusta pero ya cuando la pones en el modo automático con el modo fuerza power total esto sube por donde quieras y no te hace falta estar en forma ni siquiera estar preparado para nada es un paso de cómo camina la la bicicleta ventaja pues lo que digo ir mucho más lejos sin problemas a meterte en cualquier sitio tirarte es muy exploradora por decir alguna forma tirarte por cualquier lado y saber que puedes subir sin problemas pero quizá la desventaja es el peso son 25 kilos y a la hora de hacerla saltar o hacer una corrección en un caballito invertido en una curva para poder colocar el culo pues eso es lo peor de todo porque a la hora de tirar de ella es muy 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 pesada vale vas a hacer un bunny hop y yo por ahora no he conseguido hacerlo perfectamente porque noto muchísimo el peso ya igual más adelante con la práctica ya iré cogiendo un poquito el tranquillo a la bicicleta le monté un manillar burtec de 180 y una potencia full bajadora y ahí está mi hay bike ese duro full 7 5.0 lt no es muy rara para mí no lo había visto nunca y si necesitan saber algo más pues en los comentarios y eso lo resuelvo sin problema suscribanse al canal darle un like si les interesa y si no pues no cuesta nada y la vida es mucho más divertida en bici muchas gracias por estar ahí y chao